Apenas queda tiempo para conformar un gobierno en la región de Murcia y López Mira sigue sin tener en cuenta a Vox. Por su parte el partido de Santiago Abascal ha dejado bien claro que si no entran en el gobierno de la región con una consejería irán a repetición de elecciones. Si mañana 1 de septiembre no hay avances, es difícil ya llegar a un acuerdo. Veremos qué es lo que ocurre pero me parece bochornosa la actitud del Partido Popular.